Aprovechando los recursos audiovisuales y las técnicas de procesamiento digital de las imágenes, bajo la iniciativa del doctor Marco Antonio Zúñiga, se comenzó a diseñar una nueva propuesta para la enseñanza de la anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, particularmente lo relacionado con técnicas y destrezas aplicables a la cirugía laparoscópica. De tal manera que iniciamos con la idea de crear nuevas alternativas y nuevos métodos, utilizando, por supuesto, la tecnología digital para llevar a cabo un nuevo sistema de enseñanza de la anatomía. Dentro de lo que es anatomía digital, incorporamos la creación del laboratorio de entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva y decidimos luchar porque el residente, que es el estudiante que en este momento está formándose dentro de lo que es las especialidades quirúrgicas en el CENDEIS, que es el convenio que tiene el CEP, que es nuestro sistema de estudios de posgrado, y obviamente la Universidad de Costa Rica con el CENDEIS y la Caja Costal de Seguro Social. De tal manera que este tipo de estudiante, que normalmente no ha tenido un entrenamiento en simulación, tenga la oportunidad de venir a la universidad, a nuestro laboratorio, a iniciar esos pasos de entrenamiento para desarrollar las destrezas, tanto motoras como visuales, que requiere obviamente la cirugía en todo momento, desde el punto de vista de lo que consideramos cirugía mínimamente invasiva. Y lo hemos hecho a través de, en este momento, cuatro especialidades fundamentales, cirugía pediátrica, cirugía general, urología y ginecología. Son las cuatro especialidades del área quirúrgica que están incorporadas desde este año, llevando los cursos intensivos que damos como curso básico de cirugía laparoscópica. De tal manera que acá les permitimos a los estudiantes recibir a través del aula virtual la teoría de las diferentes técnicas, de los diferentes equipos y obviamente de la actualización en cirugía mínimamente invasiva, que hacemos todos los días en el hospital y que obviamente, en este caso, a través del aula virtual recibe la teoría y en el laboratorio vienen a recibir una práctica, un entrenamiento con simulación para las diferentes destrezas que se necesitan. Sea hacer disección, sea hacer suturas, sea comenzar a utilizar unidades electroquirúrgicas para desarrollar las cirugías como tales y que posteriormente, pues, este residente llegue al hospital a continuar con la práctica ya en los pacientes propiamente asesorados por sus maestros. La sesión de trabajo en simulación se ha establecido paso a paso con un protocolo de entrenamiento contra tiempo, de tal manera que el estudiante, una vez que hace su ejercicio, hace un proceso de evaluación, tanto teórica como práctica, y además, al cierre de cada sesión, en cada laboratorio, lo llevamos a una sesión de análisis e intercambio de los conocimientos adquiridos y obviamente los planteamientos para mejorar su aprendizaje y su destreza futura. Muy importante el curso porque no es lo mismo entrar a sala, como ellas dicen, asistir y realmente no saber los conceptos básicos, sino ser casi que un técnico de cámara, ¿verdad? ¿Cómo es lo de la aula virtual? La aula virtual me parece que era muy útil porque le daba a uno, había varios artículos que le explicaba paso a paso todo lo que era hacer el equipo de la paroscopía, ¿verdad? Desde la torre hasta los instrumentos que uno usa, y también hablaba mucho de las complicaciones que podía tener una cirugía laparoscópica desde el principio, cuando uno está introduciendo la aguja, ¿verdad?, los efectos que puede tener el CO2 a nivel cardiovascular y todo eso, que es bastante importante conocer todo eso antes de uno empezar. Este proyecto, me parece que más bien, ojalá que crezca muchísimo porque es muy, muy útil para uno. No sé, mis expectativas han subido todavía mucho más para el curso de estos dos días que hacen falta, me ha gustado un montón, siento que sí es bastante provechoso y hace parecimiento. Al 2012, más de 80 residentes han sido entrenados en este laboratorio y para los próximos meses se tiene previsto continuar con los programas de entrenamiento avanzado.